¡Bora! ¡Brody! ¡Bebé Fin! ¡Bebé Fin! ¡Bebé Fin! ¡Bebé Fin! ¡Hora de jugar! ¡Bebé Fin! ¿Este será mejor? Creo que este es mejor. ¡Qué gracioso! ¡Tarán! ¡Sorpresa! ¡Soy una unicornio bailarina! ¡Y yo, un capitán pirata! ¡Listos para Halloween! ¡Oh, sí! ¡Nuestras canastas de Halloween! ¡Aquí están! ¡Perfecto! ¡Ahora, vamos en busca de dulces! ¡Dulces! ¡Dulces! ¡Esperen! ¡Un segundo! Dejé mi unicornio en mi cuarto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido a buscarlo! ¡Ok! ¿Qué es eso? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Hola! ¡Una momia! ¡No! ¡Niños! ¡Niños! ¡Es mami! ¡Uuuh! ¡Mami! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Boo! ¡Brady, salgamos de verdad esta vez! ¡Suena bien! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Ah? ¿Quién es? ¡Muajajajaja! ¡Hola! ¡Ah! ¡Es un vampiro! ¡Niños! ¡Es papi! ¡Muajajajaja! ¿Papi? ¡Qué rico! ¡Jugo de fresa! Papi vampiro Con su capa negra Halloween Papi vampiro ¡Papi, truco trato! ¡Vamos! Está bien ¿Están listos? ¿Fin y Mami ¿Pueden acompañarlos? ¡Claro! ¿Entonces podrían buscar a Fin en la sala de juegos? ¡Ok! ¿Ah? ¿Dónde está Fin? ¡Fin! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Fin? ¿Fin da miedo? ¡Sí, sí! ¡Fin da mucho miedo! ¡Ja, ja, ja! Un tiburón bebé ¡Listos para irnos! ¡Listos para irnos! ¡Listos para irnos! ¡Haz clic para suscribirte!